Gainax, el pequeño pero notorio estudio de animación responsable de joyas más que conocidas como Evangelion, FLCL o Gurren Lagann, finalmente cerró sus puertas este mismo año. Tras más de 10 años sin que un éxito les hiciera volver a tomar las riendas de su estabilidad, resulta interesante analizar lo que lo hizo mantenerse luego de una fuga masiva de creativos. Ya en más de una ocasión hablé sobre cómo los inicios de ese estudio eran más un proyecto entre amigos de la universidad donde un golpe de suerte venido de una pequeña animación como esta les empezó a abrir las puertas de una complicada industria como lo es la del anime. Quizás su principal gancho de interés era la manera en la que estos atraían a jóvenes mediante el uso de referencias a la cultura pop y series de televisión que los trabajadores veían de pequeños, sino que se atrevían también a hacer referencia al entretenimiento que venía del extranjero, la cultura estadounidense. Hace ya dos años hice un análisis a una de mis animaciones favoritas del estudio, FLCL, y en esta hablé sobre la manera en la que exponían esto, pero comparar ambos animes por más que sean del mismo Gainax resulta sumamente distante. En 2007 el estudio estrenó Tengen Toppen Gurren Lagan, un anime del género mecha que a primera vista podría ser uno más del montón y más tomando en cuenta que el estudio ya tenía su representante estrella, pero para diferenciarse, Gurren Lagan optaría por un estilo más alocado y divertido, centrándose en hasta donde podía llegar la epicidad de una batalla. El director de esta desbordante obra sería Hiroyuki Imaishi, un llegado a Gainax en 1995 justo a tiempo para participar en la realización de Neon Genesis Evangelion, pero por decirlo de alguna manera, aún esperando un poco más de tiempo para que pudiéramos conocer su distinguible estilo de animación. Hay que entender que Pantin and Stocking bebe, como es obvio, de la animación estadounidense, más en específico de la noventera cuando grandes referentes y críticos sociales empezaron a estrenar sin miedo sus obras como Mike Dodge de Vivis and Butthead, Everett Peck con Dogman, o el siempre y tenebroso y nada controversial John K. con Renan Stimpy y quien ya tiene un subrespectivo video en este canal. Pero hablando propiamente de esta última animación a la que incluso más adelante la misma serie decide homenajear en un episodio, es la principal responsable del humor escatológico y que durante un tiempo se volvió regla en la mayoría de las caricaturas, pero más en específico en la animación para adultos. El equipo responsable de Pantin and Stocking estaría interesados en emular el estilo grotesco de la animación para adultos estadounidense como South Park o Draw Together y ver de qué manera terminaba de amarrar con los gustos del japonés. Aunque cabe mencionar que antes de su creación ya otras animaciones japonesas habían intentado copiar un estilo de animación similar al establecido, como es el caso de Super Milk Chan. Transmitida originalmente en 1998, este típico anime sigue las desventuras de una niña super heroína con una actitud bastante irreverente y grosera. La serie igualmente sería conocida por contener un humor extravagante lleno de referencias culturales y sátira política. Y a pesar de que su humor cosechó un séquito de amantes de lo absurdo, el éxito comercial fue inexistente. Es así que Pantin and Stocking and Wit Garterberg nos presenta un mundo que no tiene mucho que ver con las ciudades japonesas. Es más, las referencias al país nipón son inexistentes cuando la intención de Imaishi y su equipo era que pareciera un ambiente estadounidense de lo más común. Además, la serie presenta aspectos y a veces vicios propios de la industria gringa que pocas veces se ven en la japonesa y que más adelante desmenuzaré. Por lo mientras puedo mencionar al característico modelo del monstruo de la semana en la que cada ocasión las protagonistas tienen que pelear contra un enemigo con aspectos únicos y averiguando la manera de poder derrotarlo. Que bueno, hablando de las protagonistas, quizás este es el punto donde la serie puede presumir tener una libertad muy pocas veces vista incluso en la estadounidense. Pantin y Stocking son dos hermanas y ángeles a las cuales se les ha negado la posibilidad de poder volver al cielo debido a su comportamiento, quizás poco aceptado en la mojigatería celestial y para poder reivindicarse tienen que combatir unos extraños seres demoníacos llamados Ghost y los cuales al sucumbir dejan caer unas monedas que sirven para de a poco ambas puedan comprar su regreso al cielo. Fuera de parecer una buena acción, ambas ángeles no son más que unas cínicas que poco les importa los mortales en realidad y esta decisión que las hace parecer unas ni listas sin escrúpulos resulta el rasgo clave para sus desarrollos. Ambas se encuentran sumidas en los placeres mundanos de los humanos, viles adicciones conductuales para muchos pecaminosos y más en seres que deberían presumirse en la representación de dios en la tierra. Por ejemplo, Panty es abiertamente llamada puta debido a que disfruta el placer carnal si saben a lo que me refiero, mientras que Stocking disfruta de los dulces que si bien no está mal no olvidemos que en la biblia el consumo por el mero placer de la comida es considerado un pecado. Estas dicotomías eclesiásticas no terminan con ellas pues otro de los personajes recurrentes Garterberg, un padre afrodescendiente que en un principio representa el papel de la iglesia cristiana en este mundo no es más que otro pervertido que disfruta también del pecado de la lujuria, en especial el bondage. Y aunque no lo crean, esta premisa no dista para nada de otros trabajos que ha tenido Hiroyuki Maishi. Como ya mencioné, su oportunidad vendría cuando entró a trabajar a Gainax empezando con Storyboards pero más tarde a dirigir ciertos episodios de la serie en turno en la que estuviera trabajando el estudio. Por ejemplo, en FLCL un anime que le cayó como anillo al dedo dirigiría el episodio 5, uno que a simple vista no destacaría del resto de estilo de anteriores episodios pero contando con ciertos aspectos propios del agrado de Maishi como lo eran sus referencias a la animación extranjera como South Park, una serie que al parecer disfrutaba mucho pues no dudaría en volver a parodiar su limitadísima animación también en Panting and Stocking. Además de dotar este episodio con las alocadas secuencias de pelea que tanto también se ven en la serie antes mencionada. En 2004 finalmente alcanzaría tal relevancia que maravillaría y confundiría al mundo con su película Dead Lips. Ya desde aquí podía verse su también predilección al protagonismo dual donde los personajes tengan la misma importancia y al mismo tiempo en pantalla, esta vez con Retro y Pandi, otros dos cínicos y sociópatas que poco les importa a la sociedad en un mundo igual de inhóspito, a veces sumidos en la depresión más profunda y otras veces mostrando de manera exagerada a la cultura del consumismo estadounidense. Por aquellos años animadores como Jonen Vásquez o Joe Murray, casualmente dos que tenían un proyecto en manos con Nickelodeon, aprovecharían esta oportunidad para poder evocar una crítica social al respecto, mostrando personajes descarados, ardónicos, insolentes y hasta ofensivos, sumidos en sus propios pensamientos y no viendo más allá de su nariz, en mundos aterradoramente invadidos por la peor cara del capitalismo, con parodias como lugares de comida rápida que querían mostrar al máximo, rayando el absurdo, el branding de sus compañías o incitando a los protagonistas, a este mencionado consumo exacerbado de la rigonomanía. El mundo de Panty and Stalking resulta igual, las personas no son más que títeres de las influencias, como el primer segmento del segundo episodio donde compiten con la literal reina de la escuela por ver quién tiene más adeptos, o el del quinto donde todos en la ciudad se encuentran influenciados por una extraña moda como lo es estarse picando la nariz constantemente. El amor que le tiene Imaishi y su equipo a esta perspectiva de la cultura estadounidense no resulta ser única, pues casi todas las tarjetas de presentación son una parodia a alguna famosa película como El Club de la Pelea, La Noche de los Muertos Vivientes, Erase Una Vez en América, etcétera. Y es que como lo que tiene que transmitir la serie es una estética completamente gringa, está claro que todo sea así. Aunque yo me pregunto, ¿hasta qué punto una comedia referencial a este país es sostenible en Japón? Si tomamos en cuenta que la animación americana pocas veces es igual de popular que la local, reduciéndose a nichos de fanáticos en específico que alaban y disfrutan del producto pero haciéndole una especie de sincretismo con su cultura. La ciudad donde ocurre la trama no deja de recordarme a otra de las series de las que más se inspira, y lo digo porque Chuck, la especie de mascota del dúo angelical, recuerda mucho a cierto robot disfrazado de perro en Invasor Sim. Daten City, al igual que la ciudad de Invader Sim, parece estar llena de imbéciles que nunca son capaces de ver lo que ocurre a su alrededor, siendo testigos de sucesos anormales sin prestarle la mayor atención. Además, el creador Jonen Vázquez, una de las mentes creativas que dejó ir Nickelodeon por su sombrío estilo de animación, reflejan más de una de sus obras a una sociedad llena de imbéciles con capacidades desquiciantes que en más de una ocasión ponen a los protagonistas como los únicos en pie en un enorme manicomio como lo son las grandes urbes. Daten City no está exento de esto, a lo largo de la serie nos damos cuenta de la cuenca de perversión que es, sobre todo en el ámbito sexual, donde la misma no temen mostrar en más de una ocasión los actos. Quizás no tan atrevidos como alguna vez el mismo Gainax se atrevió con Ebichu, una serie igualmente con un humor ácido y en donde la protagonista, una hamster, era víctima de un maltrato violento que bueno, tenía que ser pasado como comedia, algo similar a lo que sucede con personajes como Chuck o Brief, dos sacos de boxeo para panting y stalking, en cada momento que salen. Y hablando de la comedia, para este punto queda más que claro que aquel que caracteriza a esta animación es uno vulgar escatológico cuando desde el primer episodio tenemos un enfrentamiento con un ghost hecho literalmente de mierda. Además a falta de groserías más fuertes en el idioma japonés más allá de Baka, recurren a utilizar groserías directamente del inglés. El sarcasmo, la ironía, la parodia, la sátira son pilares del humor estadounidense. A veces esta manera de desarrollar la comedia puede caer en la vulgaridad más pura, sobre todo en series animadas para adultos donde no temen mostrar abiertamente bromas sexuales, elementos escatológicos como el excremento o el vómito y otras veces, el mal gusto escala situaciones sumamente ofensivas para determinados sectores demográficos. La serie, panting and stalking, no teme recurrir al humor de excusado pero sin rayar en el mal gusto, pues para representar elementos como el vómito o los mocos, el equipo de Imaishi opta por cambiarlos de color, una práctica que ya se veía en otros ejemplos como las cacas que salían en Dr. Slum, lo que me lleva a pensar que quizás esta clase de humor no es del todo bien recibida por el público japonés, y es que la definición de humor para los nipones por ende debería ser distinta a la gringa, ¿no? Por ejemplo, la tradicional comedia en el país se llama Mansai, un estilo antiguo caracterizado por el clásico dúo de comediantes con roles específicos como el serio e inteligente y su contraparte torpe y despistada. En este abundan los juegos de palabras o el doble sentido y que por lo general terminan en humor físico como simples golpes, vaya, como ahora llamamos slapstick, pero también es más que obvio que el humor nipón no se limita solo a eso, para el occidente entender lo que un japonés le parece simpático o hilarante es para nosotros no por menos extraño, animes con humor absurdo abundan en Japón. Otro ejemplo reconocido que destacó por esto fue Excel Saga, cuyo retorcido sentido lo llevó incluso a polémicas, esta serie recordada por la enorme cantidad de escenas subidas de tono abordando temas como la violencia, sangre, desnudez, lesbianismo, etc. Aspectos polémicos para el sector más conservador de la sociedad, pero también otros más normalizados como el humor absurdista. Uno fácilmente distinguible cuando se presentan situaciones con elementos surrealistas, chocantes o que intentan impresionar por lo aleatorio que llegan a ser. Pero quizás el aspecto del humor japonés que más parece interesar al occidente es su fascinación por la cultura del honor y la vergüenza. Me explico, es común esta situación ya convertida en un tropo, el protagonista de X anime termina por azares tocando, viendo o siendo testigo de un evento donde encuentra a una chica desnuda o en otra situación embarazosa, es un cliché tan común sobre todo en series de romcom o ecchi y que casualmente englobamos en situaciones de fanservice. Y por lo visto el humor japonés se centra demasiado en esta clase de circunstancias bochornosas y de comportamiento inapropiado. Que hablando de esto, el tema de los chistes verdes, la vulgaridad y en general el tema del erotismo en Pantheon Stalking es uno digno de mencionar. Animes que centraban su narrativa en la sexualidad de sus protagonistas abundan por montón, incluso en eras donde Imaishi era tan solo un niño. El género Magical Girl o Mahou Shoujo es uno fácilmente identificable y hasta la actualidad sumamente popular en Japón. Se centra, como su nombre lo sugiere, en jóvenes chicas que obtienen poderes mágicos que les permite combatir las fuerzas del mal de turno con el fin de salvar al mundo. Sally the Witch de 1966 es considerada una de las seres pioneras de este género. Sally, una bruja principiante decide ir a vivir al mundo de los humanos. El hecho de considerar a la precursora de todo el género son los elementos que más tarde distinguirían al mismo. Como una protagonista fuera de su contexto para tener que habituarse en un mundo donde es diferente, en ocasiones presentándose contrastes y momentos donde debe ocultar sus poderes mágicos y asumir el papel de niño normal, algo que poco o nada puede ejemplificarse en el mundo de Pantheon y Stalking. Pero más tarde, otro elemento, controversial o no, vendría a cambiar el género. Kiyoshi Nagai, más conocido como Go Nagai, uno de los emblemáticos mangakas en la historia de Japón, ya venía destacando con obras más que notables y que marcaban hitos en su género, como Mazinger Z para el Mecha o Devilman para la demografía Seine. Y luego de que su editor le recomendara la realización de un nuevo proyecto protagonizado por una mujer, no dudaría en dejar su huella en el majo Shoujo. Yutihani, de 1973, presentaba una chica androide que puede transformarse de diversas formas para luchar contra las fuerzas del mal, un manga que pondría sobre la mesa la importancia de las transformaciones de las heroínas y que más tarde seguiría viéndose en otros pilares del género como Sailor Moon. Las secuencias de transformación cumplirían diversas funciones que iban desde abaratar costos de animación en cada episodio, hasta ofrecer escenas estilizadas donde podía verse con lujo de detalle la metamorfosis de chicas ordinarias a heroínas consagradas. Secuencias visualmente impresionantes que con la llegada de Yutihani empezarían a cobrar relevancia y esto debido a que la serie al poseer una alta carga de erotismo decidiría darle un sello más. La desnudez parcial o total por breves instantes que claro se seguiría viendo en otros trabajos posteriores como en el antes mencionado Sailor Moon, pero también en otros que solo buscaban parodiar al género. Y Pantin and Stalking como la parodia que son, claro que ofrece sus propias secuencias de transformación, las cuales es cierto que solían variar entre episodios a partir de la temática. Años más tarde Gaina se experimentaría este género cuando adquirirían los derechos para realizar una nueva versión titulada Re, Qtihani en 2004. Sin embargo la existencia de estas transformaciones no deja de corresponder a una necesidad por espectadores también masculinos y que no dudarían en erotizar estas secuencias como un momento íntimo para poder ver aunque sea un poco la vulnerabilidad femenina de las protagonistas. Pantin and Stalking consciente de esto tiene más que clara sus connotaciones sexuales, siendo en estas escenas donde desprenderse lentamente de sus prendas íntimas, que se me olvida mencionar, ambas adquieren sus poderes al despojarse de la ropa interior que representan. Panty obtiene un arma al quitarse las bragas y Stalking como no podía ser de otra, sus medias se convierten en espadas. Esta simbología permea a la serie, convirtiendo a las protagonistas en todos los episodios en objetos de deseo de sus espectadores, pero ¿qué podría esperarse de Gainax? El estudio que además de ofrecer animes como Evangelion también lo eran por ofrecer gratuitamente escenas de fanservice en todos sus animes. Y es que no olvidemos que dicho estudio empezó con un grupo de amigos fanáticos del anime que querían hacerse un lugar en la industria, a través del conocimiento que poseían como espectadores y las razones que tenían otros para ver anime, como lo era la ciencia ficción, referencial, pero además a las protagonistas femeninas exuberantes y con poca ropa que estaban ahí para salvar el día. Gainax literalmente pondría como regla una técnica de dibujo en la que los personajes femeninos con abultados pechos eran animados mediante un rebote exagerado y lento solo para complacer a los espectadores varones. Tanto será la fama de esto que los fans no dudarían en acuñar a esto como Gainaxi, pero no todo es humor escatológico, sexual y referencial a la cultura estadounidense. Aquello que hizo a Pantin and Stocking sobresalir del resto fueron también aquellos momentos que hicieron sentir a la serie única. Fuera de lo que podría parecer en un principio una serie episodica, existe un hilo narrativo y momentos en los que se puede construir algo más que humor. En el segundo segmento del quinto episodio se nos presenta un mundo con una animación en todo el sentido anime. En esta un hombre oficinista es el protagonista y tiene un dilema existencial entre seguir en un trabajo frío y mundano y su obligación de ser un padre. Largos son los minutos de este episodio sin que aparezca el dúo protagonista. En determinada parte la niña le cuenta a su padre que para su cumpleaños desharía poder conocer a Pantin y Stocking, abriendo la puerta entonces de que ellas también existen en este mundo pero como un producto de consumo más. Una premisa que me recordó mucho a Visita a Anthony un episodio de la segunda temporada de Ren and Stimpy, donde este dúo conocen a uno de sus fanáticos, jugando con esa idea de que en ese mundo estos dos son más que meros dibujos animados. Sin embargo Pantin y Stocking no resultan tan condescendientes, pues cuando el hombre oficinista intenta entamblar una conversación con ellas, estas deciden rechazar cualquier propuesta y se van, porque ellas realmente no están interesadas en renovar su imagen social, acudiendo a algo tan mundano como la fiesta de una niña, pero al menos y sin que el hombre se dé cuenta, las ángeles le han dado su autógrafo, mismos que la niña termina guardando con total aprecio. Por otra parte está el segundo segmento del episodio 9, en este Stocking se enamora de un ghost, uno muy desagradable y el resto del episodio es Panty tratando de averiguar las intenciones de este con su hermana, para al final tener una conclusión que resulta única con el resto de episodios. Este ghost no es derrotado mediante sus armas, sino que se nos revela que estos últimos también pueden morir si es que encuentran el amor, y en este caso este lo ha encontrado en Stocking, realizando como una última voluntad antes de partir proponerle matrimonio. Este episodio acaba con la ángel conservando la sortija. La serie parece tornarse un poco más seria a medida que la tanda de tres episodios acaba, pero antes de llegar a la conclusión, la serie parece que se le acaba un poco el presupuesto. No sabría determinarlo con precisión, pero recurre a dos prácticas que al menos en la producción estadounidense son comunes al momento de abaratar costos. El primero, el episodio 11, la segunda parte, ofrece un llamado Bottle Episode o episodio de botella en español. Esta clase de casos se refiere a episodios en los que la trama total o casi se desarrollan en un solo escenario, más común en sitcoms y comúnmente tienen la función de ahorrarse un poco los costos en el traslado de lugares de grabación. En el caso de Pantheon Stocking el mero uso parece más referencial que otra cosa pues el abarato de costos en animación parece el mismo que otro episodio, pero al menos se puede destacar como en este se puede ver un poco más de humanidad por parte de las protagonistas. Resulta que la simple trama se basa en que las usodichas están esperando a que la cena esté lista, una que les está preparando Garterberg, el cura. La cuestión aquí es que la espera resulta tanta que deciden pedir a domicilio toda la comida que puedan solo para descubrir que en realidad la cena que estaban esperando era especial y deciden hacer el esfuerzo de seguirla esperando aunque tengan cajas y cajas de comida a un lado. Lo que sí es un ahorro en animación ocurre en la primera parte del doceavo episodio, la cual se desarrolla un clip show, otro recurso utilizado a modo de resumen con el fin de mostrar eventos pasados importantes pero que no dejan de ser una recapitulación que lleva a rellenar preciosos segundos de animación, en este caso pues un resumen de todos los ghosts a los que Pantheon y Stocking se han enfrentado. Sin embargo la conclusión de este anime empieza con la parte final de este episodio y continúa en el treceavo, la trama compuesta de dos partes cuenta como Stocking por fin puede volver al cielo luego de cumplir su trabajo en la tierra, caso contrario con su hermana debido a sus actitudes indecorosas, debe permanecer y seguir enfrentando Ghost, esta primera parte es una exquisitez que parece sacada de otro anime, Pantheon conoce una faceta diferente de Reef, el GIF que siempre la ha seguido y descubre que pertenece a la alta sociedad de la ciudad y luego de tantas revelaciones resulta que Pantheon está dispuesta a darle una oportunidad, en la cama como no podía ser de otra. La cuestión aquí es que estos dos episodios sirven como una conclusión a una serie la cual no podía saberse si tendría futuro, el final de esta única temporada hasta la fecha es un plot twist hecho con toda la intención de parodiar a otras producciones que los ponen como un gancho para una posible continuación, pero Pantheon y Stocking al saber casi al 100% que esto no iba a ocurrir a menos en un pronto decidieron más que nada realizar un gancho exagerado sobre lo que iba a tratar la segunda temporada. Hasta la fecha se habla mucho de este pequeño secreto tras los créditos pero no olvidemos que varios factores ya se habían juntado para pensar que quizás tres episodios eran suficientes para mostrar el alocado mundo de esta animación, Pantheon y Stocking fue recibido de manera mixta, casi fría por el público de su país, el estilo de animación y su humor grosero influenciado por una cultura occidental pudo no haber resonado en el público nipón. Incluso los mismos fanáticos de anteriores trabajos del estudio habrían tenido unas expectativas distintas pues el anuncio de este anime significaba el regreso de una de las casas emblema de la animación noventera pero en lugar de eso no se sintieron atraídos por esta serie en particular, su estilo de animación más basado en el estilo estadounidense y su evidente uso de las herramientas de flash para animar. Otra razón que los llevó al fracaso pudo haber sido influenciado por el tiempo en que salió. Pantheon y Stocking fue lanzada en 2010, un año que ya no pertenecía a Gainax y que el público en general estaba más interesado en ver producciones de otros estudios ya bien consagrados desde inicios de los 2000 pero quizás su mayor falencia estaba en su misma casa animadora. Gainax incluso antes del estreno de Pantheon y Stocking ya era un hombre enfermo dentro de la industria de animación en Japón y la manera en la que ésta se habían manejado por lo menos en la última década dejó con mala imagen a la misma a los ojos de la sociedad japonesa. Ya se ha hablado en muchas ocasiones todas las carencias económicas que ha sufrido el estudio a lo largo de los años, ejemplo más directo los dos atípicos episodios finales de Evangelion pero poco se habla del descaro que los directivos de Gainax estaban cometiendo. Ex trabajadores como Hideaki Anno expondrían como el estudio en un intento por intentar salir de sus deudas económicas venderían sin permiso de los creadores algunos de sus propiedades a otros estudios como lo fue el caso de Furikuri y prácticamente secuestrando otros dominios intelectuales a cambio de un exagerado pago por traspaso de derechos. Hideaki Anno por ejemplo lograría recuperar su anime y trasladarlo a su nuevo estudio, Kara, pero la misma suerte no ocurrieron otras personas como Hiroyuki Maishi quien por años luchó para recuperar los derechos de una de sus producciones más conocidas, Gurren Lagann. Los malos pagos, la pésima relación con Gainax llevó finalmente a Imaishi a despedirse del estudio con Pantin and Stocking. Al año siguiente en 2011 él junto a otros ex empleados fundarían Estudio Trigger ganando una rápida reputación por el estilo distintivo con animaciones llenas de energía y una escritura creativa. Quizás al negársele la posibilidad de esa anhelada segunda temporada del anime Imaishi y su equipo seguirían explotando aquella extravagante animación con Kill la Kill, un digno sucesor de Pantin and Stocking en muchos aspectos, como lo era el aún vigente humor rojo, la relación con la ropa con armas de combate y en sí la originalidad que tanto se le había pedido a Gainax que trajera de vuelta. El fin de este vídeo ya se lo saben, se anunció por fin esa segunda temporada del anime y finalmente de la mano de Trigger, lo cual promete mucho cuando varias de las cabezas responsables del primer lanzamiento en aquel lejano 2010 están de vuelta y este mismo año Gainax cerró sus puertas, no se podía hacer mucho cuando este desde las entrañas había problemas. Los cambios frecuentes en el personal y los conflictos de intereses solo fueron el principio que afectó la moral del equipo, la noticia del cierre fue tomada con mucho pesar por parte de toda la comunidad de anime, el impacto que dejó este estudio para el medio y muchos es indudable, la muerte de Gainax marca el fin de una era en la industria del anime. Y hasta aquí este vídeo, no quise dejarlo más meloso, así que creo que es prudente acabar aquí. Como siempre muchas gracias por ver, comentar y me ayudaría mucho que compartieran y se suscribieran a este bonito canal. Yo me voy sin antes recordarles que me llamo García y que seguiré aquí con más y mejores vídeos. Chao. Sin embargo, la existencia de estas transformaciones no deja de corresponder a una necesidad. Chinga tu madre puta moto.